De regreso continuamos aquí en la edición de 8 Noticias Mediodía. Ya les había comentado que íbamos a platicar con el doctor Jorge Robles Elías, quien me da mucho gusto recibir aquí en el estudio médico. Ahorita, antes de entrar al aire, platicábamos de los inicios de un servidor en esto de la comunicación, por allá a finales de los 80s, principios de los 90s. Y ahora que nos encontramos aquí con esta entrevista, después platicábamos de la Asociación Médica de los Nogales, ¿se acuerdan, médico? Aquellas conferencias que al principio de esos años, que le comento, conferencistas muy acreditados a nivel internacional. Le preguntaba que si ahora lo siguen haciendo. Lo que pasa es que, o antes me tocaba a mí esa fuente, y recuerdo que eran conferencias muy, conferencistas muy acreditados, y la verdad, pues hasta una semana duraban los seminarios que hacían, las capacitaciones. Pero hoy vamos a hablar de la clínica nueva de adicciones, El Despertar, que ya estamos creciendo, médico. Seguro que sí. Esta clínica se abrió el primero de enero de este año y tiene cosas muy interesantes. Es un tratamiento básicamente ambulatorio. Es decir, los pacientes no requieren internamiento y todos los días de la semana, de lunes a domingo, tienen actividades. Jóvenes con problemas de adicciones altamente motivados o jóvenes que son usuarios de sustancias y que por alguna razón no pueden retirarse de su casa, dejar el trabajo o dejar de sostener a la familia y que requieren ayuda. Esta clínica está hecha para ese tipo de pacientes. El 80% de los pacientes usuarios de sustancias están en condiciones en las que no requieren internamiento para su rehabilitación. Además, esta clínica tiene la ventaja de que atiende a ambos sexos. El sexo femenino, generalmente un grupo de población muy desatendida en el tratamiento de la rehabilitación, por fin tiene un lugar donde puede ser atendida con mucho respeto, con un alto sentido ético y humano y pueden estar asistiendo diariamente a recibir atención. Esto gracias al apoyo de la Asociación de Maquiladoras de Sonora en el proyecto Nogales, a Soriana en el redondeo de todo el norte del país y al apoyo al donativo del terreno que nos donó el ayuntamiento en la administración anterior. Bueno, esto nos pone a la par de otras ciudades en donde se tienen clínicas de esta naturaleza y que si bien es cierto, en estos nuevos tiempos hemos madurado como sociedad de tal forma que podemos enfrentar el problema de las adicciones con marcado profesionalismo, con la ética que el caso amerita y además con la seriedad que caracteriza a profesionales de la medicina. Así es, tenemos un personal muy profesional trabajamos todos los días de 9 a 2 de la tarde hay actividades que se hacen también en la noche por ejemplo martes a las 7 de la noche viernes a las 7 de la noche sábado a las 10 y domingo a las 11 de la mañana este programa tiene cotas de recuperación muy modestas no se requiere tener dinero para atenderse claro que aquellos pacientes que pueden cooperar para el sostenimiento de la clínica también hacen una pequeña aportación y es una clínica seria una clínica con una reputación bastante buena donde se respeta mucho el anonimato y donde también las damitas pueden atender con toda la tranquilidad de que no habrá ningún tipo de maltrato ni físico ni verbal y que podrán ellas llevar el programa de una manera sencilla y con un costo demasiado modesto bien, estamos platicando con el doctor Jorge Robles Elías de la clínica nueva de adicciones El Despertar si alguna persona que en este momento está en sintonía tiene algún tipo de problemática con él o con su familiar ¿cómo entra en contacto con El Despertar? pueden ir personalmente a la clínica que está localizada frente a la pila Las Bellotas en el Boulevard Los Cedros 110 también pueden pedir informes al teléfono 12 80 852 o a mi teléfono personal que es el 3136404 no importa la condición que esté no importa la situación económica que prevalezca en la familia podemos ayudarle aunque somos una institución privada no es ninguna limitación los recursos económicos de nuestros pacientes Perfecto, ¿y esto cuánto tiempo tiene ya operando médico? Bueno, la clínica El Despertar empezó su trabajo en agosto 6 del 2006 pero ahora esta clínica tiene desde el 1 de diciembre del 2017 Perfecto, bueno, pues la verdad que es una gran oportunidad poder contar con esta alternativa y sobre todo que debe haber experiencias y que dijéramos testimonios de la efectividad de los tratamientos Claro que sí Después de casi 11 años de trabajo hemos tenido a más de 850 personas atendidas en la clínica El Despertar con mucha modestia quiero decirles que con tasas de éxito casi 4 o 5 veces más altas que el centro de referencia nacional que es Oceánica De tal manera que existen alternativas Sí se puede, se puede salir adelante de esta problemática Debe de cambiar la vida de nuestros pacientes El problema de la sedicción está creciendo terriblemente Hay que acercarles ayuda a nuestros jóvenes que alguna vez en su vida encontraron la paz y la tranquilidad consumiendo sustancias y que la mayor parte de las veces sin querer se enfermaron sin saberlo Hay oportunidad de atenderlos Hagamos algo por ellos Yo le agradezco de veras al doctor Jorge Robles Serías por esta información que el día de hoy nos ha proporcionado Seguro y agradezco yo la oportunidad de ponernos a sus órdenes en todo el teleauditorio que ustedes tienen Yo le recuerdo el teléfono del 3136404 es el teléfono del doctor Jorge Robles Serías en donde ustedes pueden entrar en contacto y la verdad pues hay solución para el problema que usted enfrenta en el tema de las adicciones Vamos a ir a la pausa comercial No le cambie, permanezca en sintonía Regresamos con más información Gracias por ver el video